La próxima administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador está lista para eliminar las transferencias discrecionales a los estados por parte del gobierno federal, indicó el próximo subsecretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez. Herrera Gutiérrez señaló que tan solo el año pasado este tipo de transferencias acumularon más de 200 mil millones de pesos, aunque solo se había aprobado 100 mil millones para su repartición entre los gobiernos de los estados. Imagínense cómo se despacharon con la cuchara grande. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.